Bienvenidos al canal de santos y oraciones, donde encontrarán la mejor manera de elevar sus plegarias para que éstas sean escuchadas. Hechizos que atraen dinero con la planta del dólar o flor del dinero. Existe una planta que se conoce como la flor del dinero o la planta del dólar. Esta planta científicamente se conoce como Osimum verticillatum, Osimum rasesmosum, Plectrantus tumbergi o la hiedra sueca. Son muchos nombres, pero puede que tú la conozcas de otra manera. Esta planta tiene unas ramas con un color verdoso con una altura de entre unos 10 a 30 centímetros y puede extenderse hasta alcanzar unos 60 centímetros. La planta del dólar en el Feng Shui. Se habla de esta planta como una de las mejores para cambiar de forma positiva todo lo que tiene que ver con el dinero. Sus hojas de color verde tienen un significado espiritual y es el crecimiento y la renovación. La forma de sus hojas se parecen a una pequeña moneda que atrae riqueza y prosperidad. ¿Quieres que cambie la situación económica que tienes en casa para mejor? Coloca esta planta en la esquina sureste de tu hogar para que todo dé un giro hacia lo positivo. Estos son los hechizos. Abundancia en casa con esta planta. Tiene que ser en una noche de domingo cuando tienes que enterrar una moneda, cualquiera sea su valor, en una maceta en la que tengas sembrada esta planta. Luego coloca la maceta en tu habitación o en otra parte de la casa donde sueles trabajar. Imagina riqueza y abundancia cada vez que pases cerca de la planta. Cuida bien de ella. Si quieres que ella, también atraiga a tu vida lo que tanto deseas. No tendrás más problemas de dinero si lo haces. Tres monedas de cualquier valor tienen que ser enterradas al fondo de una maceta. Luego plantas en esa maceta la planta del dólar. Cuida mucho la planta para que el dinero fluya de forma correcta en tu vida. Si llega a morir la planta, lo mejor que puedes hacer es transferir las monedas a otra maceta y plantarla de nuevo. Para que no falte el dinero en casa, entierra seis monedas de cualquier valor en forma de cruz en una maceta. Haciendo una oración con la que puedas pedir que nunca falte el dinero en tu hogar. Cuando termines, tienes que poner esa maceta en la puerta de tu casa. Y además, tienes que hacer una oración para agradecer todo lo que hará por ti. En la maceta tienes que tener plantada la planta del dólar. Y es tu misión cuidarla bien. Si les gustó este video, suscríbanse para seguir en contacto con los santos y sus oraciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!